La cantidad y calidad de cosas interesantes que te puedes topar en una casa es directamente proporcional a lo vieja que ésta sea. Incluso en la cubana, que estaba muy vacía y abandonada desde hacía años, aparecieron unas cuantas cosas muy curiosas. Vamos a recrear un momento muy mágico que acaba de pasar hace 5 minutos. Este polvo es de la polilla. Venga, recreemos ese momento mágico. ¿Cómo se abre? Empezamos de cero, ¿eh? Sí, 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 vale. Vamos a colocar ahí. Está polillada la mesa, ¿eh? Sí, bastante. ¡Ay, esto se abre! ¡Anda, mira qué cosas! Mira, serían las madreñas. ¿De qué número serán? Pues no, pone. Venga, mira, Suso. ¡Hala! ¡Qué mal actor soy! ¡Oh, yujú! Me encanta. ¡Yujú, tío! Esta cerradura debe de ser la de la entrada. ¡Oh! ¿Dónde está hecha? Vamos a comprobar, a ver si encaja en su sitio. También encontramos una banqueta con compartimento secreto. A la cuenta para esconder la petaca. Algunos muebles que podemos restaurar o transformar. Un buen número de Reader's Digest de los años 70. La colección de interviews del cuarto de la autosatisfacción. Misteriosamente en paradero desconocido. Un montón de planos. Y a ninguno yo de esta casa. Un altillo secreto y espeluznante en el cuarto del aljibe. Un pozo detrás de la casa. Medio millón de puertas de orígenes varios y desconocidos. Un solitario serrucho colgado en la pared. Demasiado oxidado para restaurarlo. Eso está por ver. ¿Y cuánto hace que no se limpia la finca? ¿Qué día es hoy? ¿Lunes? Diez años. La finca es estrecha y alargada. Tiene un muro de piedra todo alrededor, que en las zonas en que se conserva bien levanta más de un metro. También tenemos muchos árboles frutales, aunque es difícil saber cuántos, porque el zarzal es de dimensiones selváticas. Sí, vamos a leer los documentales de la 2. Así que podría haber al menos un centenar en total. De momento hemos rescatado un nogal al lado de la carretera y un laurel enorme junto a la casa. También hay muchos cerezos, y bajo el zarzal, al norte de la casa, creemos que unos cuantos manzanos. A saber. Pero el más alto de todos los árboles es también el más misterioso, pues no acabamos de identificarlo. Suso cree que puede ser un cedro, aunque es difícil saberlo porque lo podaron para que no estorbara el cable de la luz. Y las pocas ramas que le dejaron están muy arriba. Algunos de estos árboles lamentablemente tendremos que cortarlos porque están justo sobre el muro del lado de la carretera. Y este se está desmoronando. Así que el destino de varios avellanos y de otro laurel es incierto. De menú, potajín con fuellas de chevureiro hasta el 2068. Resumiendo, que seguro que nos esperan algunas sorpresas más en la espesura. Porque va a llevarnos tiempo dominar a todas estas plantas con pinchos. Bardial, dice bardial. ¿Y tú qué opinas? Deja un comentario con tus ideas. ¿Te ha gustado este vídeo? Suscríbete al canal para recibir notificaciones. No olvides hacer clic en la campana. Si quieres ver más vídeos como este, los encontrarás en la lista de reproducción de la rehabilitación de la casa. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si quieres conocer a los gatetes, sígueme en Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!